Buenos días de sábado por la mañana acabo de salir de barre estoy en el coche que voy camino a comprar una hogaza de pan sitio que nos llevó marina a la española que conocimos no sé si el pan de ese sitio y te cuesta la hogaza de pan casi como la tostada de aguacate así que vamos a comprar el pan no lo llevamos a casa y desayunamos allí y también tengo que pasar por el súper a por pasta de dientes y a por aguacates así que en marcha el sitio al que he ido lo han cerrado japonés estaba cerrado he preguntado porque al lado hay como una tienda y me han dicho que lo han cerrado para siempre así que he venido a de one voy a probar suerte aquí acabo de llegar a casa he tardado una santísima hora y creo que por primera vez en la historia no le puedo echar la culpa al tráfico he parado en un súper al lado de mi estudio de barra a comprar pasta de dientes y esto porque esta mañana y anoche ya nos lavamos los dientes con agua y sé que eso no suena bien pero seguro que a mucha agua ha pasado no teníamos pasta de dientes entonces era urgente comprar pasta de dientes he parado ahí porque no pensaba ir a pensaba compro esto aquí ahora paro en el sitio del pan que es como si fuese no decir un food truck pero hacer la idea de que es como un container en mitad de un patio y la vez una señora normal y corriente que vende su pan y sus dulces y todo entonces era aparcar en la puerta como he hecho con los warnings puestos bajarme comprar el pan volver a subirme al coche entonces iba a ser súper rápido que además todo está en la zona pues me bajado y estaba cerrado como ya estaba metida en el fandango de tengo que ir a que había ido por el aguacate que había ido por el pan digo tío ahora cambiar de planes no me voy a regón entonces he cogido en vez del típico pan grande que era el que iba a coger en la panadería está y es el que siempre compramos en eregón he cogido una barra de pan porque me ha sonado a que parece pan español o sea pan español un pan bueno y luego llevo un montón de tiempo ojeando este pan de eregón que tiene nueces y pasas y nunca lo hemos cogido esta mañana he dicho da igual me apetece algo dulce y por supuesto lo he probado ya en el coche así que nada vamos a preparar el desayuno no me voy a duchar todavía me voy a duchar después de desayunar porque son casi la 11 de la mañana y después de eso os contamos el plan del día mirad qué buena pinta por favor si habéis estado viviendo en eeuu sabéis de lo que os hablo en muchos sitios la mayoría de los sitios del pan no es pan si para o parece que sigue crujito estoy probando el pan está bastante bueno he hecho las tostadas pago está cortando ahí fruta y quería comentaros porque estaba contando a pau lo que me ha costado un aguacate cogió tres en la tienda he ido a pagar y los he dejado los otros dos he cogido uno porque ya esa era como me quería ir a desayunar teníamos como la mañana montar organizada desde ayer no quería perder el máximo porque no sabía que iba a acabar yendo a otro súper 3 99 un aguacate ponte que era orgánico toda la pesca pero justo estaba contándole eso a pau porque llevamos como semanas hablando con mi madre de cómo está subiendo la cesta de la compra en españa y también aquí no sé estamos pues eso empezando a fijar porque también había ido un súper que no voy nunca al pavilions no vamos en la vida creo que ha sido y la primera vez que he entrado pero eso es que he visto claro cuando cuando he pasado por el escáner los aguacates me ponía 11 99 los tres aguacates o si como 12 dólares los tres aguacates he tenido que llamar de esto que venga de asistencia para que te quiten yo no voy a llevar 12 dólares tres aguacates estás tú que uno y nos apañamos y como aquí también nos empezamos a dar cuenta de que están subiendo también las cosas y quería pues lo que me dejas y los comentarios si habéis tenido una aguacatada como he tenido yo hoy que ya estaba literal pagando cuando me da cuenta del precio porque entra corriendo los he cogido me quería ir corriendo un cuadro muy fuerte como están subiendo las cosas y está de paula fruta que hay que probar este combo blueberries con fresas y mango está pero bueno 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 acabo de terminar de vestir me he puesto el pantaloncito este que os prometo que no me lo quito lo quiero más colores porque me parece no buenísimo comodísimo con el tope este de free people y no a ver si me llevaré chaqueta vaquera porque estoy temiendo ir a españa por el calor que hace pero aquí hace calor pero depende donde te meta con los aire acondicionado hace frío y luego también en cuanto va pasando el día y se hace un poco ya eso tarde noche ya refresca me he duchado me gusta prestarme el pelo como mañana también voy a hacer deporte por la mañana digo me lo hago ya mañana domingo lo tengo limpio para la semana y así en un moño es que como que se disimula perfectamente y además se me tapan todos los pelitos de estos que me están haciendo con el embarazo que se quedan así los baby hair se quedan por ahí medio loco nos vamos a ir a una cafetería a preparar algunas cosas que tenemos que preparar en el ordenador así salimos de casa no me da sobre todo a mí la sensación de estar en el ordenador en casa como si estuviera trabajando así que así vamos y aprovechamos la mañana esta señorita de aquí se vaya hoy tenemos otro plan pero como vienen a recoger la mediodía nos vamos a quedar por aquí cerquita y así estamos más cerca para cuando vengan a recogerla que por cierto una de las preguntas que más me había hecho si se llevan bien y mirad se adoran se llevan súper bien nos da muchísima pena que se vaya ahora a cookie porque después de un mes con ella la sentimos como nuestra blanda y a mí no me importaría que se quedase para siempre al revés creo que con y eso se lleva súper bien es súper buena no da un ruido la única diferencia con y es que suelta mucho más pelo que y pero creo que también hemos acabado acostumbrando se iba a ir en principio esta semana pero al final se va a ir a la semana que viene pero al final se va hoy a mediodía por eso la idea de quedarnos porque nuestro plan era ir más lejos pero luego os cuento porque igual lo hacemos esta tarde si no lo hacemos esta tarde lo hacemos mañana pero si nos vamos muy lejos como que perdemos mucho tiempo en el tráfico de ley así que preferimos quedarnos cerca y como esto también lo teníamos que hacer así se queda hecho quien se lo pasa es súper bien lo puedo llevar con esto colgando ya estamos aquí en nuestro favorito yo me pedí un té frío de mango y pues lo pedí un café con hielo y nos hemos traído los ordenadores para eso organizar cosas antes de irnos a españa y a dejarlas todas cerradas y nos hemos salido esta vez a la terraza mirad que terraza más apañada tienen tienen súper buena temperatura en señores y temiendo a ir a españa porque todo el mundo habla también de la hora del calor y aquí se está en la gloria de vuelta a casa cookie pobrecita se va a poner contenta en realidad de volver a ver a sus amos pensarán en sus cabecitas acabamos de llegar a casa está terminando de preparar las cosas de cookies vamos a comer aquí en casa vamos a terminar de hacer lo que estábamos haciendo con el ordenador y cuando sepa el plan claro de esa tarde porque tenemos que hacer bastantes compras para llevar a españa está paul dándoles algo de comer a las niñas porque hace calor en la calle y han venido muertas de ese suponemos también que con baja energía en el único date que tuvimos en laguna beach la única vez que salimos a cenar que fue la última noche pao si la última noche que fuimos a un sitio que se llamaba ceitón tenían esta bebida yo ya conocía la marca olipop es como las pop y que yo me tomo son como sodas como que ayudan a la salud digestiva vale son bebidas con probióticos muy poca azúcar este sabor no lo hubiese comprado en la vida tropical punch es como los típicos zumos bebidas que le gustan a los americanos que yo me hubiese comprado un zumo de naranja un zumo de manzana un zumo de fresa total que en el restaurante sólo tenían este sabor y era como tío para beber agua que siempre estoy viendo agua no puedo ver cerveza no puedo beber vino no puedo beber nada mi paso de una coca cola me pedí esto si estáis en eeuu o sea ya estáis tardando me lo pusieron encima con una copa con hielo me parezca como si me estuviera bebiendo un cóctel buenísimo y ahora mi casa me lo preparo igual a caballa de llamar el repartidor ha traído esta súper caja que es que queremos terminar de decorar la casa que no va a ser terminar porque la habitación desastre ya sabéis porque no se ha convertido en nada porque a la vuelta de españa empezaremos a pensar en el dormitorio del bebé y bueno aún así quedan todavía muchas cosas por ejemplo la mesa del comedor hemos tardado en terminar las 7000 siglos vamos a cambiar las sillas es como que aún la casa no toma la forma que nosotros queremos pero también porque hemos estado yendo y viniendo que es como que han pasado muchas cosas no sé no sentimos que llevemos aquí tanto tiempo y queremos ponernos las pilas y en el baño de la ducha en el baño que nosotros usamos queríamos poner algo en la pared porque es muy moderno está todo como en blanco y negro pero demasiado frío y queríamos poner algo en la pared de encima del váter también para extra almacenamiento como tipo de los rollos de papel del váter alguna toalla alguna planta porque no tiene nada entonces ponerle también algo más cálido que lo haga como más acogedor entonces hemos pedido estas dos estanterías que son monísimas son de estas invisibles veis esto decimos que ahora mismo es todo con muy blanco y negro mucho espejo pero esa pared está como sin nada y podríamos poner una plantita podríamos poner una velita algo que decore algunas toallitas de mano y esto bien es súper completo que trae ahí los tornillos y todo ahí está el pao sentado para ver si tocaba aunque lo hemos intentado comprobar antes te voy a poner la primera cosa que mirar que como ha crecido está loca creciendo no me gustaba nada en el salón estoy deseando ponerla en el baño otra vez ésta estaba en nuestro baño de la otra casa tengo esta cestita que tenía en el baño de la otra casa con las toallas de mano está y la tenía metida en el armario donde tengo todas las toallas porque llegamos y tal cual la coloque así digo las pongo bien y decoran y a la vez están al alcance no me traído de una caja de la mudanza con toda la decoración que había en el salón los que habéis visto los vídeos la primera caja de la mudanza si hay en la primera caja de aquella casa y la última mudanza en abrirse en esta casa la acabo de abrir y he cogido esta bandejita que teníamos en el otro baño una vela que teníamos en el salón otra vela que teníamos en el salón y esto que estaba en el baño de la entrada y se me ha ocurrido esta bandejita y la vela con las cerillas voy a bajar esto de aquí porque por mucho que me guste cómo queda siento que estos dos son imprescindibles y creo que quedan súper monos puestos encima de la bandejita más que de esta manera si quitan la bandeja ahí quedan como raros en plan bueno no quedan raros pero es como que están no sé es como que creo que la bandeja les da un marco y los hace más estéticos más que el papel higiénico pelado y montado y tiene la función porque cuando se acaba este tienes ahí arriba es y no tienes que ir al armario de la limpieza esta vez la voy a dejar sin poner y estas que me parecen malísimas las voy a poner aquí de hecho creo que la voy a poner así para que se vean que ha quedado más monos o no hemos terminado con el baño hemos estado un rato descansando ya es bastante más tarde vamos a salir a darnos una vuelta queremos llegar a un target queremos coger algunas cosas para españa pero ya mañana vamos a ir a las tiendas en plan en serio lo que pasa que decíamos bueno pues así adelantamos algo para mañana no estar todo el día por ahí así que nada vamos a ir a dar una vuelta a ver si encontramos algo en el que hay aquí cerca porque normalmente los de las afueras son más grandes tienen más cosas y luego volveremos a casa sin duda hoy ha sido bastante productivo porque hemos hecho las cosas que teníamos que hacer y que ha sido esto otra cosa es lo del baño que ha cambiado 100% no nos gustaba nada ese baño es como que toda la casa está como si nada tiene forma de definitiva no de que no se encante estar ahí con suelo la relación de los trastos persino de poco a poco va escogiendo forma esta parte de aquí ha cambiado a la mesa pero va a cambiar la silla para cambiar el mueble amarillo va a cambiar todo esa pared está vacía así que bueno poco a poco eso ahora vamos a ir a darnos una vuelta que siento que no hemos salido en todo el día más que para el ordenador y ya han empezado las cosas de otoño ya tenemos calabazas halloween mirad qué bonito de esto para la habitación del bebé estamos entre esta o la rosita hay que ver las más graciosas de los cereales los sirios coco a pavos los lucky charms es que son famosísimos yo me acuerdo cuando viene a eeuu que me encantaban y una montos también son famosos con todos los cereales en el súper dulce huele a cereales ya estamos en casa lo voy a enseñar lo que hemos comprado porque hemos comprado un montón de cosas esto es una barra para la ventana de la cocina cocina no del baño porque pedí también unas cocinas tapar esos cristales viejos no tienen arreglo lo que una masa de pizza porque son casi las 10 de la noche no sabemos que vamos a cenar entonces hemos dicho de cenar pizza he cogido esto que es un ambientador de estos de palitos porque este piso huele raro y quiero que huela bien en cuanto entras a una cortina transparente para poner detrás de la cortina la misma que teníamos en siete la vamos a poner en ese baño cogido esto para el cuarto del bebé pero no sé si ha sido una mala compra porque es de cerámica tipo yo me lo imagino una estantería en alto lo visto en la zona de los 20 duros estas me ha costado tres dólares pero no sé si es un poco absurdo en realidad yo me lo imagino todo lleno de peluchitos y así y eso de cerámica no sé todo una cosa que sé que me voy a decir que porras hago comprando esto ya pero es que me hace mucha ilusión son estos dos chupetes que me han parecido buenísimos porque parecen como antiguos como los bebés no sé me parecen no sé luego vamos a comprar una patata suelta que no sé si se la va a hacer o no se la va a hacer y ya está esa ha sido la compra hemos comprado un montón de cosas tampoco así esto eso es lo que más ilusión me hace y como es por favor las frutitas las frutitas que suenan y luego tienen esto algunos hacen los ruiditos estos son todos de peluchito me hace mucha ilusión verduritas y fruta me encantan me pareció súper mono a los dos a los dos lo hemos visto hemos dicho no lo llevamos y nada voy a cerrar el vídeo por eso porque es bastante tarde venimos cansaete mañana tenemos también un día de compras para cosas de españa en realidad no hemos comprado nada de lo de españa y en el próximo vídeo vamos de tiendas a las típicas tiendas outlet decoración historias de éstas de eeuu que a mí me encantan y que llevo pues siglos sin ir porque en realidad para esta casa no hemos ido para comprar nada dejadme en los comentarios que ha aparecido el cuarto de baño por cierto vale y nada yo mando un beso es súper grande y como siempre os espero aquí el próximo día con un nuevo vídeo chao